Vamos arriba y que se escucharían cuando el grito de las hallas Vamos arriba y que se escucharían cuando el grito de las hallas Vamos arriba y que se escucharían cuando el grito de las hallas Vamos arriba y que se escucharían cuando el grito de las hallas Vamos arriba y que se escucharían cuando el grito de las hallas ¡Gracias!